¡Hola amores! Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estamos con Will Horse Island y vamos a ver la actualización de este mes. Pues lo dicho chicos y chicas, vamos a ver la increíble y maravillosa actualización de este mes que traen los unicornios. Ya estáis viendo el mío, ¿vale? Gracias, es la primera que me salió y mi favorita, ¿vale? La verdad es que era la que más me gusta y es la que más me gusta de todo. Y estaba muy nerviosa por ver cuál era el que me iba a salir de primera porque antes de nada, bueno, es que esto hay que empezar por el principio, ¿vale? Porque es que son muchas cosas, muchas cosas y nos quedamos cortos. Para empezar chicos y chicas, iniciamos aquí, ¿vale? Nada más que entráis al juego, os manda el juego un mensaje de que si queréis venir a la Academia de Unicornios, ¿vale? Y os trae aquí. La Academia de Unicornios está basada en una serie que se va a estrenar en Netflix en noviembre, ¿vale? Es una serie muy bonita de unicornios. Y bueno, pues parece que han pedido permiso y Will Horse Island tiene la oportunidad de ofrecernos los unicornios de la serie, pues de esta forma, ¿vale? Al parecer este evento va a estar hasta enero. Los unicornios no se pueden traer hasta enero. Cada unicornio tiene el nombre de la serie, ¿vale? O sea, es su nombre de la serie, pues es el que tiene. No se lo puedes cambiar por Pepita o por Blanquita, el nombre es el suyo. Tampoco se pueden criar ni cambiarle pelo ni nada de nada. Vale, pues bueno, dicho lo dicho, nada más os trae aquí, os sale como una especie de misión y os sale unas rayitas verdes que os indicarán que tenéis que ir hacia aquí, ¿vale? Tenéis que seguir todo este camino, ¿vale? Estará guiado por rayitas verdes. Es muy fácil, no tiene perdición. Y ya que estáis de paso, pues cogéis una plantita y os trae hasta esta zona que mirad qué bonito es el castillo. Me muero, me muero, me muero. Vale, una vez que estáis en esta zona tenéis que hablar con esta mujer y esta mujer os hace un test de personalidad, ¿vale? Según la personalidad que elijáis vosotros, así os saldrá un unicornio u otro, ¿vale? No es que sea el unicornio de inicio, todos los unicornios son más o menos iguales, ¿vale? Salen con estadísticas aleatorias. Simplemente según lo que vosotros le deis aquí a la personalidad, pues puede salir el de fuego, el de tormenta, el de hielo, etc. ¿Cuántos unicornios hay? Pues está Glacier, que es la mía, es de hielo, es súper bonita. Está Río, que es súper bonito. Mirad qué bonito es Río, es una belleza. La verdad es que es súper hermoso Río. Will Star es súper bonita, es la de las estrellas, mirad qué hermosa, pero también está súper bonita con su arco iris, me encanta. Luego está Ceniza, que es el de fuego, es súper, súper hermoso, mirad qué lindo es Ceniza. Está la bellísima Tormenta, que como su nombre indica, pues es de tormenta, mirad qué bonita. Bueno, tormenta y rayos, súper, súper elegante y hermosa. Y luego tenemos a Hoja, que es la de planta, es súper bella también. Otra cosa importante, chicos y chicas, es que mientras usáis a vuestro unicornio aquí en la isla Academia de Unicornios, recibiréis una bonificación cada X minuto, ¿vale? En la que se os subirán los corazoncitos solo, ¿vale? Simplemente por usarlo, el unicornio es como que está feliz por estar activo y se sumarán corazones. Dato importante, si subís a vuestro unicornio con las vallas estas suyas, estas vallas, ¿vale? La Skibberry, que es lo único que come y lo único que al comer le sube los corazones, si los subís a 500 corazones, desbloquearéis sus habilidades. Bueno, su habilidad, cada uno tiene su habilidad. Por ejemplo, Glacias tiene una nube de nieve que se sube ahí, es súper linda. Río tiene, vamos a verlo, una marea de agua, encantadora. Wild Star lo que hace es que brilla, coge con el cuerno y empieza a brillar, es súper bonito. Ceniza lo que hace es una bola de fuego, la lanza y cae por allí, simplemente eso tan sencillo. Tormenta lo que hace, vamos a ver, es un estruendo, ¿vale? Retumba esto y es como un estruendo. Y hoja lo que hace es hacer crecer plantitas a su alrededor. Mirad qué lindo, plantita, ramita, o sea, lo que a ella le guste. Así que, bueno, ya habéis visto las habilidades de cada unicornio. Ahora, chicos y chicas, ¿cómo se consiguen los unicornios si aquí de inicio solo te regalan uno? El primero, que puede ser tu favorito o puede que no sea tu favorito, ¿vale? Porque cada uno pues tenemos nuestro gusto. Entonces, es muy sencillo, ¿vale? Tenéis que ir a las diferentes instructoras. Que si abrí el mapa, aquí sale, por ejemplo, aquí está la de hielo, aquí está la de tormenta, aquí está la de fuego y la de agua, aquí está la de luz y aquí más lejos está la de planta, ¿vale? Si veis, habláis con una de ellas, bueno, yo ya tengo toda la barrita llena, ¿vale? Ya salen todas las cosas que se pueden desbloquear, pero seguramente a vosotros sale en blanco y estos iconitos en negro, ¿vale? Pues que sepáis que esto lo que hace es que si entregáis cristales, porque en todas las islas hay cristales y estoy viendo uno, o no, aquello sí, aquello es un cristal. Si entregáis cristales de cada elemento en su instructora de elementos, os da regalitos. Aparte del peluche a los 50, del unicornio a los 100 y de la rienda a los 175 y la silla a los 200, os da, pues, diferentes cositas. Por ejemplo, yo ya tengo aquí un montón de cositas, vamos a ver aquí. Por ejemplo, muchas sillas, ¿vale? Sillas de cada elemento, ¿vale? Tiene el color. Los cristales no se pueden usar en la artesanía para hacer ninguna silla ni ninguna rienda, porque ya os lo da cada instructora. Como veis, tengo muchísimas riendas y sillas de colores. Y, por supuesto, además de eso, en accesorios, pues, dan bastantes accesorios. Como estos, que son estrellitas, las auras, estas estatuas, los barquitos, que son súper bonitos, las flores, las gafas. Cada elemento da una cosa. Por ejemplo, esta flor solo lo da el elemento planta. A estas gafas solo lo da el elemento fuego. ¿Cuál más, cuál más? El fuego solo lo da el elemento fuego. Pues, así vais entregando y os va dando diferentes cositas. Igual que la mantita, igual que los calcetines, ¿vale? Os da un montón de cosas el evento. Vale, ¿cómo sabemos cómo encontrar cada gema o cada cristal, no? Pues, muy sencillo. Bueno, ahí hemos visto más que una instructora. Pero, por ejemplo, aquí tenemos un cristal, es fuego. ¿Por qué? Pues, porque es rojo y tiene simbolitos de fuego. Pues, es bastante sencillo. Aquí encontré también la fruta que solo comen, bueno, que es necesaria para que solo coman los unicornios. Vale, ¿qué más? Vamos a ir de camino a la de planta, que es la que está más lejos. Y ahora vemos la otra, porque la de planta está súper lejos. Mira, aquí hay otro cristal de agua. ¿Por qué? Pues, porque azul tiene iconitos de agua. Pues, se pica, pues, como normalmente. Cogeis vuestro pico y lo picáis directamente. ¿Cuánto suele dar? Pues, suele dar de una a dos gemas. Así que necesitáis un poco de tiempo y de paciencia para poder conseguirlo todo, ¿vale? Los peluches. Recordad que los peluches solo había o hay, ya no sé si siga habiendo, 100.000 unidades para que cuando los desbloquees, se te desbloquee en el personaje de Roblox. Yo el morado ya lo he perdido, ya no lo tengo. Pero los otros sí los he conseguido, porque, veis, aquí tengo el mío en el hombro. Así que si os da tiempo, a lo mejor todavía podéis conseguirlo, pero somos muchos jugadores, así que no creo. Esta moradita, como veis, es de tormenta, ¿vale? Voy a cogerla, porque siempre es bueno coger minerales. Ya os digo, os da muchas cositas, ¿vale? Aunque lleguéis al peluche, al caballo y a la rienda y silla del propio unicornio, seguid entregándolos porque os dan muchas cosas muy buenas. Esta, por ejemplo, tiene hojas, ¿veis? Es verde y tiene como hojitas saliéndole. ¿Por qué? Pues porque es de planta. Más cositas, ahora que hemos hablado del equipo. El equipo de los unicornios, voy a ver que me pierdo todavía. Y la isla es súper bonita, la verdad es que es una belleza, mirad. Qué bonita. Y estos árboles son de momento de aquí, de la isla Academia Unicornio. Pero qué, próximamente lo van a poner árboles parecidos. Y pino en todo el mapa, así que muy atento. Esta, por ejemplo, es de luz. Es súper bonita. ¿Por qué? Pues porque es amarilla y le salen estrellitas. Vale. Los equipos que me pierdo, es que ya os digo, son tantas cosas. Los equipos, los de los unicornios, solo los puede usar el unicornio en cuestión. Por ejemplo, esta rienda y esta silla, solo los puede usar glaciers. ¿Vale? No se los puede poner a ceniza o a tormenta o a cualquiera de los otros. Solo los puede usar glaciers. Igual pasa con los... Igual pasa con los otros, ¿vale? El equipo de ceniza solo los puede usar ceniza. El equipo de tormenta solo los puede usar tormenta y así. Este equipo, como ya he dicho, no se le puede poner a los caballos normales. Que de los más tenemos. Ni los equipos normales se le pueden poner a este caballo. ¿Vale? Es como un caballo único. No tiene su propia cosa y ya está. ¿Vale? Bueno, aquí estáis viendo la NPC o la... La instructora de hoja de planta. Que aquí, pues igual veis el peluche, el caballo, la rienda y la silla. Y como veis también no hay unicornios salvajes, ¿vale? Los que veis son los unicornios del personaje. Por ejemplo, hoja está aquí porque es el unicornio de Abba. ¿Vale? Entonces, por mucho que sea que hay un lazo, intenté capturarla. No la podéis capturar porque simplemente es un NPC. Entonces, bueno, que tengáis eso claro. Que no hay unicornios salvajes. Los unicornios simplemente y solamente se puede conseguir el primero, como ya lo habéis visto, una misión inicial. Y los otros entregando cristales de su elemento. Aquí, por ejemplo, solo se pueden entregar cristales de planta. No se pueden entregar otros. Entonces tenéis que tener eso en cuenta. Que tenéis que conseguir cristales de todos los elementos. Vamos a ir volviendo al castillo porque la verdad el mapa es inmenso. Voy a abrir esto. Mirad lo grande que es el mapa. Aquí os perdéis hasta que aprendamos dónde está todo. Os perdéis un poquito. Pero bueno, mirad qué lindo, por favor. Qué bonito. En serio, me encanta, me encanta esta actualización. Adoro. Vale, tormenta. La estructura de tormenta está aquí. Vale, aquí está el caballo tormenta. Que es súper bonito. Ahí está. Y luego la instructora está aquí. ¿Vais? Ya os digo, vosotros veréis a lo mejor la barra toda blanca y estas cositas negras. Como ya sabéis, pues ya la tengo toda. Entonces lo vais aquí con tic, 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 tic. El peluche sí lo tengo, ¿vale? Lo tengo en el caballo. Lo que ya no lo tengo es en el personaje porque se habrá acabado, ¿vale? Porque es muy bonito. A todo el mundo le gusta el morado y parece que es lo primero que se acabó. Así que, bueno. Pues eso, que aquí está la estructura de tormenta. Si ahora cruzáis el puente, tenéis que venir hacia aquí y hacia aquí está luz. Que mirad qué paisaje más hermoso. O sea, esto es una fantasía de verdad. Y mirad cuántos cristales, ¿veis? Salen por toda la isla. También tenéis que tener en cuenta según el servidor. Si está el servidor muy lleno, puede que no encontréis cristales. Si está más o menos vacío, con 15 personas, 17 o así, pues será más cómodo farmear cristales. Vale. Aquí está el de la luz. Mirad qué bonito. Igual. Tiene su peluche, su caballo, la rienda y la silla. Igual. Aquí está la estructura. Y aquí está Wilstah, que es súper bonita también. Con su pelito arcoíris. Vale. Otra cosa antes de seguir es lo establo. ¿Vale? Este no se puede abrir. Son aquellos. No, también no se puede abrir porque tenía eso cancelado. Bueno, ya os lo enseño con esto. Si entráis aquí a un establo, vamos a entrar uno cualquiera, este mismo. Mirad qué súper bonito. Por favor, yo quiero mi establo así de mi isla. Me encanta. Y en cada box está decorado para el unicornio. Por ejemplo, este es el de fuego, el de ceniza. Es súper bonito. Luego este, aquí está el de agua. Que está decorado con cositas de agua. Aquí está el de planta. Mirad qué lindo. Y es que además tiene aquí cositas. ¿Veis? Por ejemplo, aquí podéis coger el cepillo. Pero no es que solo podéis coger el cepillo. Yo ya lo he probado. Me he probado a salirme y volver a entrar. Y yo tengo el cepillo glacia y no se borra. ¿Vale? No sé si cuando se acabe el evento se borrará. Pero de momento tengo mi cepillo glacia. Y aunque salga del juego y vuelva a entrar. Ahí tengo mi cepillo personalizado. Que oye, es más bonito que este, ¿no? Así que ojalá no se pierda porque amo ese cepillo. El glacia está... Bueno, ahora lo vemos porque ahora está aquí. El de la luz. Que es súper bonito también. El glacia es este. Que me encanta. Súper linda. Y esta es luz. Además, tenéis que tener en cuenta y en consideración las mantitas estas que hay aquí. Porque estas mantitas no solo son como una manta para taparse. Sino que son las mantas que dan luego para montar el caballo. Por ejemplo, esta que es como de arco iris. Si me vengo aquí... ¿Veis? Ya me la han dado. Si ahora me vengo a esta. Que es como rosa y de copito. Aquí está rosa y de copito. La de mariposa. Está aquí. Mirad qué linda. Por favor, me encanta. Y luego, pues, esta... Esta que son como anclas. Y esta que son como fuego. Son súper bonitas todas. Estas todavía no las tengo ni... ¿Cuál me falta? Ay, me pierdo. Esta tampoco la tengo. Así que bueno, ya la conseguiré. Pero... ¿Y qué me deciden lo bien decorado que está? Es súper, súper bonito. O sea... Qué lindo. Qué lindo. Me encanta. Vale, chicos y chicas. Sigamos mirando. Porque esto no tiene fin. Y es súper hermoso. Si pasamos por aquí. Por todo este caminito. Y la verdad es que esas tatuas nos las dan también como para ponerlas aquí detrás. Son súper bonitas. Y esas sí las dan de diferentes colores. Vale, chicos y chicas. Pasamos a esta que es la de fuego. Igual. Peluche, caballo, rienda. Nos han dado esta cosita de aquí. Que son como un... Hay. Unas botitas. Y el... El sillín. Los otros no sé si tienen botitas. Por lo menos yo no lo he visto. ¿Vale? O no me lo han dado todavía. Y seguiré entregando cristales por si me dan otras botitas. Que esas botitas son estas. Pasa que se ven muy poquito. Pero bueno. Son estas botitas tipo hada. Y solo lo puede usar ceniza. ¿Vale? No lo puede usar otro caballo ni otro unicornio. Entonces, bueno. Si también veis aquí. Ceniza este. Tiene... Eh... Sí. Tiene su... Su... Lo mismo. Su patita. Igual si veis al caballo que tiene la personaje. Pues veis los accesorios que tenga. Si os preguntáis si el cepillo ha funcionado. Por supuesto que ha funcionado. ¿Vale? Eh... Está aquí en mi manita. Mi yegua necesita que la cepille. Y aquí está peinándola. Y... Sirve perfectamente. No es... Para rolear ni nada. ¿Vale? Tiene su funcionalidad. Y bueno. Ya que estamos aquí. Vamos a abrir la puerta. Que es súper bonita. A ver. Voy a quitar esto. Ahí está. Vale. Y entramos. Que aquí tiene para entrenar a lo unicornio. O sea. Esto es... Esto es una maravilla. Y además. Tiene dos zonas. ¿Vale? Esta es para entrenar a lo unicornio. Luego está aquí la de agua. Que igual. Peluche, caballo, rienda y silla. Y aquí su caballo. Y es que además. Aquí también tiene otras zonas de entrenamiento. Perfectamente funcionado. O sea. Si les da in. Y por supuesto. Para entrenar a lo unicornio. Aquí veis todas las actividades. ¿Vale? Y aquí tenéis más actividades distintas. Para poder entrenar todo lo que quieras de tu unicornio. ¿Por qué? Pues porque tu unicornio te lo dan así. Bueno. Por lo menos el mío. ¿Vale? No está entrenado. Y pues necesita como todos los caballos que lo entrenen bastante. Así que. Bueno. Aquí tenéis. Todos los caballos. O sea. Cada caballo. Cada unicornio. Va a estar con una estadística más o menos diferente. Si veis a Río. Tiene otras características. Otras estadísticas distintas. Si veis a Wild Star. Pues igual. Varía también. Ceniza. Tiene estas características. Tormenta tiene estas. Y hoja tiene estas. ¿Vale? Como yo solo he visto mis unicornios. No sé si los unicornios de los demás. Tendrán las mismas estadísticas. O son diferentes. Según. Pues igual. Aleatoriamente. Igual que la altura. Así que bueno. Simplemente sabéis que si queréis usar un unicornio. Vais a tener que entrenarlo. Para poder usarlo un poquito mejor. Que corra más. Etcétera. Vamos a probar algunas de las actividades. Mientras os cuento cositas. ¿Vale? Cositas. Cositas interesantes. Vamos a hacer pista de carrera. Por ejemplo. Aquí. Vale. Le damos a empezar. Perfecto. Y nos vamos a correr. Vale. Cositas interesantes. El 2 de noviembre. Habrá una segunda parte. De la actualización. De los unicornios. Porque como he dicho. Esto va a durar hasta enero. Entonces está en la primera parte. Y en noviembre. Habrá una segunda parte. Entonces. Están muy atentos. Y muy atentos. Para ver. Qué es lo que pone. Luego. El 12 de enero. Según tengo entendido. Es cuando ya termina. Este evento del unicornio. ¿Vale? Se acaba. Tus unicornios que hayas conseguido. Seguirán en tu inventario. Pero ya se termina. Como cualquier evento u otro. Y después de eso. De que se termine. Se podrán tradear los unicornios. Por ejemplo. Si tienes el hoja. No te gusta. Y lo quieres tradear por tormenta. Pues. Y hay alguien que lo quiere tradear. También el tormenta. Pues se podrá tradear. Simplemente eso. De momento. No se pueden tradear. Ni las gemas. Tampoco se pueden tradear. O sea. Los cristales. Tampoco. Se puede hacer trade con ellos. Tienes que conseguirlos tú. Sí o sí. ¿Vale? Bueno. Por lo dicho. Eh. Se podrán tradear. Y. Eh. Además de tradearlos. Por fin. Pondrán los unicornios. Que al principio. Dijeron. ¿Vale? Lo del juego. Que era. Que cualquier raza. Ya sea frisón. Eh. El fiordo. Árabe. Cualquier raza. Iba a tener una posibilidad. Pequeñita. Para. Eh. Salir con cuernos. ¿Vale? O bien. Salvaje. O en la tienda. O. Un criado mismo. No lo sé todavía exactamente. Cual. Cuántas posibilidades iba a haber. Pero esa era la otra actualización. Que vendrá en enero. De los unicornios. ¿Vale? Aparte. De estos. Que son pues. Como veis. Muy de dibujitos animados. De la serie. Pues tendremos nuestros. Caballos normales. Fiordos. Árabes. Andaluces. Con posibilidad. De que salgan con cuernos. Si el cuerno será. Personalizable. O no. Ya se verá. ¿Vale? Simplemente. De momento. Sabemos eso. Así que chicos y chicas. Esta es la actualización. Increíble. Y maravillosa. De los unicornios. Mucha suerte. En conseguirlo. En conseguir todos los accesorios. Disfrutar del evento. Porque es súper hermoso. Y la isla. No tiene precio. O sea. Es súper bonita. Y ver. Toda la gente. Con su unicornio. Y sus caballos. Es lo más lindo del mundo. Un saludito enorme. A todos y a todas. Las que jugáis. A Wheelhorse Island. Que se agradece mucho. El apoyo. Si os ha gustado el vídeo. Suscribirse. Y darle un like. Que es gratis. Y me ayudáis un montón. Y nos veremos ya. En el próximo vídeo. Adiós. Chao amores. Chao. 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 Gracias por ver el video.